No hace falta que aparente Tú conoces cada línea de mi mano y me convences No hace falta que nos pruebe Si se llamó con palabra esta promesa Somos fieles No hace falta que te muestre Que recuerdo con detalle cada fecha con claveles Que nos busque, que se mire en el espejo Y se conviese, que es tan grande el sentimiento Que no sube, no se vende No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia por aparentar No hace falta los namos de flores No sanan dolores Si busco y no están Solo pido tiempo Para amar Noose de la gloria No hace falta que me convence